No despiertes y sueñas, amores Niña hermosa, soñar es amar Despertar es quebrar ilusiones Hallar entre sombras la marca verdad No despiertes si vives soñando En tu mente hay torrente de sol En tus sueños se encienden suspiros Que te cercan y acallan tu voz Soñar y nada más Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer arrobado Soñar que tú yo sé Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más Soñar y nada más Con noches de que tú En una noche azul Que misteriosa va Buscando amor y beatitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Tienes eternidad Vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer arrobado Soñar que tú yo sé Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada más Soñar y nada más Con noches de que tú En una noche azul Que misteriosa va Buscando amor y beatitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esa eternidad Vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más Soñar y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!